hola a todos bienvenido al canal la tj la verdad no contaba o de jay davion todo chuchano y bueno se están preguntando qué ha pasado con la asociación de víctimas de españa pues no hemos tenido ninguna noticias todavía porque el último día de la corte es el 31 de enero pero si ha pasado algo muy interesante y los voy a mostrar una noticia muy muy buena bueno en españa hay un periódico llamado diario alicante y publicaron una cosa muy muy que se puede ser disturbador o muy curioso o muy interesante puede ser pero vamos a leer la noticia aquí rápidamente vamos a leer un poquito porque es bien larga y sino y no vamos a aburrir leyendo todo este artículo pero voy a publicar voy a poner una copia de esta noticia en la parte de la descripción de este vídeo para que si por si quieren leerlo ustedes mismo bueno le damos la noticia bien rápido a ver bueno españa campaña de incitación al odio contra los testigos de jehová una asociación pide que se prohíba a los testigos de jehová en españa igual que se ha hecho en rusia los testigos se le han demandado por difamación pero la asociación cuenta con el respaldo de los medios por masivo introvigne contemos primero una historia en un país democrático con un pasado autoritario en el que se perseguía a los judíos se funda una asociación que afirma que estos cometen delitos de forma sistemática algunos de sus miembros son judíos que han abandonado su religión y se han vuelto contra ella a otros sencillamente no les gustan los judíos sus argumentos contra ellos son aplicante son ampliamente esparcidos y manifestantes falsos además aclaman como modelo a los los regímenes totalitarios que persiguen a los judíos una organización judía contra la difamación presenta una demanda contra la asociación sin embargo algunos alegan que dicha asociación es la verdadera víctima y que con la demanda los judíos simplemente demuestran su maldad y sigue la noticia lugares de culto de los testigos de jehová sufren actos vandálicos en 2022 la historia es hipotética no obstante si cambiamos judíos por testigos de jehová en el párrafo anterior obtenemos una descripción exacta de lo que está pasando ahora mismo en españa que sin duda es un país democrático vivió un pasado autoritario bajo el régimen de franco durante el que se discriminó y persiguió a los testigos de jehová y a otros minorías no católicas consciente de ese pasado españa tiene el mérito de contar actualmente con una legislación bastante liberal en materia de minorías religiosas por ejemplo los testigos de jehová disfrutan del mayor nivel posible de recomendación por parte de la administración y la noticia sigue por unas más por unas páginas más sigamos un poquito más en mayo de 2020 del 2021 los testigos de jehová presentaron una demanda por difamación contra la abtj esta asociación contra contrató como abogado defensor a un a un tal carlos bardabio suena muy muy horrible cuando dicen a un tal en vez de decir a un abogado que fue presentado ante la presa como el mayor experto en sectas del mundo es curioso porque ya jamás había oído hablar de batario hasta este caso otro insinuación hay bien raro y eso que la academia estadounidense de la religión a mí me ha llamado en un sitio web oficial uno de los principales nombres en el estudio de las nuevas religiones les pregunté a una docena de colegas de varios países reconocidos expertos en los nuevos movimientos religiosos y ninguno sabe de él muy interesante y se preguntarán de a dónde viene esta información de este artículo porque toda sigue un poquito más tiene como tres o cuatro páginas este artículo del de la noticia de este periódico bueno pero este si vamos al principio otra vez dice aquí que esto este esta información fue traído de de máximo introvigne y por si ustedes no saben quién es máximo o introvigne vamos a ver un poquito de quién es él pero lo curioso aquí es que este periódico contrario alicante guiado ese es un artículo de ellos mismo del reportaje de ellos o es un artículo que se sacó de otra página de la noticia de otra página del del internet pues si vamos a la página de máximo introvigne vamos a ver una cosa muy curiosa y aquí tengo la página de máximo introvigne que se llama vita cuenta y que en español se traduce como un a un un invierno amargado y si leemos este artículo españa campaña de incitación al odio contra los testigos de jehová una asociación que pide que se prohíban los testigos de jehová en españa igual que se ha hecho en rusia los testigos la han demandado por la información pero la asociación cuenta con el respaldo de los medios este artículo que apareció en el diario alicante es exactamente igual a la de máximo introvigne aquí en su página entonces fue copiada exactamente de su página al diario alicante bueno y otra cosa muy curioso es que si usted va a la a la página del periódico este del dario alicante no va a encontrar este artículo más porque es eso pues les voy a mostrar la razón pues no sé si se acuerdan de enrique ferrera de enrique ferrera carmona él es el secretario de la asociación de víctimas de españa y él mandó un email al diario alicante y vamos a leer su email para que se den cuenta de lo de lo absurdo o como como este máximo está utilizando este periódico o esta persona del periódico está utilizando máximo para para publicar cosas que están un poco distorsionadas terminemos a ver el email que escribió enrique carmona muy señor mío me dirijo a usted como secretario de la asociación española de víctimas de los testigos de jehová a f tj con referencia al artículo publicado por ustedes y detallado en el asunto de este correo el amparo del artículo de la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación que marca en su artículo primero que toda persona natural o jurídica tiene derecho a retificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos de que le aluden que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio deseo hacer las siguientes manifestaciones primero que el artículo que ustedes han expuesto en una copia traducida del periódico electrónico vita winta 12 12 el 22 dicho artículo ha sido escrito por un titular de este periódico el señor máximo introvigne ustedes no han confirmado la veracidad de las afirmaciones del cap del citado artículo causando una grave ofensa a nuestra asociación segundo ya el titular del artículo se dice que nuestra asociación pide que se anule a los testigos de juan españa al igual que en rusia afirmación absolutamente falsa en ninguna de nuestras afirmaciones públicas ni en nuestro facebook ni en nuestra página web aparece ni la idea ni comentarios a tal respecto tercero se afirma también que nuestra asociación contamos con el respaldo de los medios nuevamente a solamente a su absolutamente falso nosotros no tenemos un gabinete de prensa con personal dedicado a ello como lo tienen los testigos de jehová de españa tenemos el respaldo de los miles de víctimas con sus verdaderas y testimonios públicos de sus vivencias vivencias particulares en las audiencias judiciales están dando a conocer una realidad mundial nunca cualquiera que de sus miembros pero no reconocemos el derecho que se ha atribuido a la organización de los testigos de jehová de ordenar a familiares y amigos que puedan que quedan dentro de esta organización a que dejen de comunicarse y de tratar personalmente con personas adultas que abandonan la organización religiosa esto aplica a familiares que no viven bajo el mismo techo y que ya no son parte del domicilio familiar por ejemplo un hijo y una hija testigo de jehová que es mayor de edad ha emancipado si su padre ha sido excluido o expulsado de la religión testigo de jehová ha de dejar de hablar con su padre es lo mismo para primos abuelos y amigos hasta tal extremo que tenemos casos de nuestra asociación de madres con más de 70 años de edad abandonadas por sus hijos testigos de jehová y que viven fuera del hogar y ni siquiera les llaman para saber de su salud y si la madre se queja contra la organización de los testigos de jehová estos son capaces de encerrarla en un manicomio declarándola incapaz mentalmente hay casos en latinoamerican de estos casos consideramos que esa es una clara violación del artículo 18 de la declaración universal de los derechos humanos en la que se reconoce el derecho de que una persona puede cambiar de religión y se pueda expresar liberamente sin coacciones cualquier motivo que la que lleve la expulsión con conlleva esta forma de ostracismo e incluso social y familiar algunas personas no han soportado la tal medida del espejo que de sus familias y alegados que se han quitado la vida que no hay víctimas cuanto al señor máximo introvigne hace una hipotética comparación con la expulsión de los judíos de españa reincindiendo en algo que ni siquiera imaginamos ni promocionamos a diferencia del comportamiento que tienen los testigos de jehová arreglando por sus líderes incitando el odio contra los que salen de sus filas un miembro de los gobernantes de los testigos de jehová en su central de eeuu publicó un vídeo deseando que se quemen en el en el que en el gena los llamados apóstoles o enemigos de jehová así como se nos denomina esa religión de comportamiento sectario quinto con una absoluta falta de respeto al citado señor menciona que nuestros estatutos son parecen más a un panfleto para polemizar que un documento jurídico sin embargo dicho documento ha sido reconocido por un organismo público del español del el estado español el registro nacional de asociaciones del ministerio del interior del gobierno de españa sexto nuestra asociación no tiene representación para respaldar ni condenar las varias varias variadas decisiones que los países toman en contra los testigos de jehová como que son el caso de australia rusia y noruega o cualquier otro sólo podemos opinar en el caso concreto de rusia su decisión ha sido tomada por un tribunal de ese país séptimo los testigos de jehová son una multinacional económicamente muy poderosa que maneja con su dinero muchos despachos de abogados a su antojo y en la parte demandante en el actual litigio contra la asociación de españa de los de víctimas de los testigos de jehová intentando hacerla desaparecer del mapa español sin embargo nosotros confiamos plenamente en la justicia y la ley española es de notar que también ha demandado a su presidente a su secretario un servidor que escribe a la persona que mantiene facebook no es esto nuestra de un no es esto muestra de un poderío económico octavo nunca hemos pertenecido a ninguna asociación anti sectas y eso no queda ni probado ni demostrado por el señor intro vignette muestra su basalismo hacia quien le paga por escribir artículos como éste y otra media docena publicados con el favor de los testigos de jehová en su periodo electrónico durante el año pasado noveno el señor m intro vignette de nuevo arrementa contra el señor letrado carlos bardabio el mayor especialista legal en españa sobre sectas reconocido a nivel internacional y él también contra el mayor especialista y también reconocido a niveles internacional el señor luis santamaría minimizando a ambos en sus labores décimo el señor intro vignette hace declaraciones de terceros sobre la sobre los 1800 niños abusados en australia a manos de mil seis mil seis abusadores ninguno de ellos reportado a la policía ni una ninguna autoridad cuando la realidad está reconocida en el caso 29 de la propia investigación del gobierno australiano en su propia página web y los recuerdo ya un solo caso de no reportar a las autoridades en un delito las prácticas de los testigos de jehová por décadas ha sido esconder estos y otros muchos delitos para no acudir a las autoridades y por tanto no mandar su reputación manchar su reputación en las últimas décadas están saliendo al conocimiento público casos de ese tipo en el mundo entero en muchos casos la toda perosa washtabá en tarón ligo que en entidad legal que gestiona la riqueza de los testigos de jehová está pagando multas millonarias en eeuu no deseo hacerme más extensivo porque sería muy tedioso para los señores lectores pero si quiero ya y cabe resaltar que para la fiabilidad y la sensibilidad de un medio de comunicación antes de publicar noticias como esta el profesional responsable la contraste debidamente con la otra parte desconocemos cómo le ha llegado a ustedes tal información pero es probable que haya llegado a través del gabinete de prensa de los testigos de jehová en españa o algún miembro testigo cercano a ustedes en cualquier caso para un medio de comunicación esto es obligado el contraste con la parte perjudicada tal como conocerá la ley establece unos plazos para respuesta en su medio de este derecho de rectificación en el que estaremos atentos le recuerdo l o 2 1 9 8 4 pulse el enlace para acudir el corresponde poe enrique f carmona y se preguntará qué fue la respuesta en el diario alicante pues aquí tenemos la respuesta de ellos buenas tardes el artículo fue eliminado de nuestro medio pediamos disculpas ya que este artículo fue publicado por un colaborador que tenemos por lo cual desde el diario alicante perdimos disculpas por los daños causados sergio rico ayala aquí si podemos ver que fue un error y que todo lo que dijo máximo es todo falso porque si el diario considera hoy ha probado que lo que dijo máximo es todo correcto hubieran dejado el artículo en el web y hubieran puesto otro artículo ayuda no ayudando pero comprobando lo que está diciendo los la asociación de víctimas pero aquí en vez de hacer todo eso decidieron de quitar el artículo porque todo es falso lo que está diciendo máximo pero ahora si usted no conoce quién es máximo introvigne pues él es un colaborador de los testigos de jehová y cómo podemos saber eso pues si vamos a la página de los testigos de jehová aquí hay artículos y vídeos sobre él aquí voy a poner uno para que veamos que es verdad que los testigos de jehová lo tiene en su página tuve una muy buena cooperación con rusia con un miembro muy activo de la o ese e hice mucho en nombre de la persecución de los cristianos en todo el mundo en particular por lo que me parece un poco paradójico que ahora haya problemas de libertad religiosa dentro de rusia lo entiendo que la ley utiliza contra los testigos de jehová es una ley contra el extremismo y es perfectamente comprensible que rusia en cuanto a su ubicación geopolítica y su lucha contra el terrorismo se preocupe por el extremismo bueno aquí como puedo ver él está en la página de los testigos de jehová y hay bastantes artículos sobre esta señora en la página de la jw org y él así y él tiene muchos artículos en su página sobre los testigos de jehová por qué será usted pregúntese eso pero bueno y dirá que hay de malo que este máximo introvigne defienda a los testigos de jehová pues por una cosa ese señor máximo introvigne que ha sido publicado en la página de los testigos de jehová y que todo lo que se considera publicado en la página de la jw org de los testigos de jehová es es considerado aprobado por dios jehová considerado que es aprobado por el cuerpo gobernante y si una persona ha sido colocado en la página de la jw org hablando bien sobre los testigos de jehová y defendiéndolos es porque ellos son aprobados desde jehová de jesús o perdón desde jehová cuerpo gobernante y jesús entonces si esta persona es aprobada por ellos es porque ellos los considera que esta persona es aprobadamente lo que él hace es es algo considerado bueno y no puede haber nada de satanismo ni nada de ocultismo porque si usted lee como un testigo va algo satánico ocultismo o está relacionado con algo sobre esto de este tema es considerado una persona que está en asociación con satanás pero miremos que clase de libros este señor máximo ha publicado miremos a ver el señor máximo que está en la página de la jw org que es la página web de dios mismo y todo lo que hay en esa página es aprobado por los por el cuerpo gobernante este señor ha sido aprobado por ellos y este señor escribe libros sobre satanismo satanismo a inside the church of the almighty que es otra iglesia el mago otro libro de satanismo el escrito libros ayudando a la santo el santo lo que también otro libro united in christ y otro libro sobre satanismo y tiene mucho más libros hay como cuatro páginas enteras de libros de este señor del oculto de satánico y otras religiones una persona un testigo de jehová que lea un libro de estos cualquier libro de estos es calificado o nombrado por los ancianos y reprobado y hasta puede llegar a ser echado de un testigo de jehová y perder toda su familia pero no si este señor es bien famoso y está ayudando a los testigo de jehová y habla bien de los testigos de jehová todo eso que él escribe y todos sus libros no importa no vale nada entonces es muy irónico muy hipócrita del cuerpo gobernante que solicite ayuda de una persona como esta que escribe en libros y ayuda a otras organizaciones o cualquier motivo bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo y esperemos a ver qué podemos encontrar para el próximo vídeo